Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro episodio de The Long Dark Bueno, primero que todo, como siempre, antes de empezar, agradeceros que estéis, por supuesto, al otro lado de la pantalla Disfrutando conmigo aquí, con Feli, siguiendo nuestra aventura a través de Canadá Bueno, muy contento porque he terminado los exámenes, acabo de... bueno, hoy ha sido el último día Y he decidido que este episodio será de dos horas, por supuesto Ya os lo comentaré más adelante porque había un comentario que hablaba de eso Pero bueno, vamos a leer los comentarios que ha habido, que ha habido pocos, pero como os he dicho, me da igual, absolutamente Es decir, como si no hay, me refiero, lo importante es que os lo paséis bien Hombre, se agradece obviamente que dejéis vuestra amiga aquí en este tipo de vídeos Pero si no, no pasa nada, absolutamente nada que va a pasar Vamos a leer el de Ángel Obscuro Sama Hola, qué genial serie te estás armando Buscaba series decentes de este juego en español y encontré tu canal Me evito tu serie hasta ahora, te has ganado un sub Bienvenido al canal de Sanford, Ángel Obscuro Sama La verdad, se agradece de verdad tus palabras Y... por supuesto, aquí tienes horas y horas de diversión, por si te apetece Espero que sigas con esta serie y a ver si terminas, si te animas con el Seven Days to Die Aunque es mucho más difícil y con un montonazo de más contenido Pero rendimiento, bueno, sacan parches cada poco Ya miraré eso del Seven Days to Die Primero me quiero acabar de focalizar en The Long Dark Y luego ya cuando muramos, digamos, en teoría No vamos a estar siempre con The Long Dark Obviamente, hay The Long Dark para rato En principio, si no me matan hoy Pero... pero tampoco me quiero cerrar otras puertas, ¿entendéis? Y entonces, pues... pues por eso que... pues en algún día puntual diré basta O si me matan, pues... ya sabéis que... a ver, nos... Una vez fue porque nos matamos voluntariamente La otra fue... eh... porque perdí el progreso Creo Y el otro... y el otro fue... no me acuerdo No me acuerdo, porque me salió muy mal la jugada y tal Pero yo considero que cuando muramos aquí Eh... yo creo que ya está bien No sé qué opinaréis vosotros, pero yo creo que... que ya está Pero bueno, agradezco que hayas dicho que buscaba esta serie, la verdad Ya veis que está totalmente traducida al español Eh... no sé qué hice, que al final parece ser que... que ya está Y... a ver cuando te cargas un Winnie the Pooh No es fácil la movida, eh No es fácil, no es fácil Matar un oso es... 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 Buah... ya lo vi en el canal de The Multiverse Eh... que siempre los tenéis en la descripción En uno de sus... de sus streamings Y la verdad, eh... no es fácil Tienes que pagarles varios tiros Pero bueno, ahora tenemos el rifle de caza Y la verdad, facilitará muchísimo las cosas Vale... eh... lo dicho Bienvenido y... a por muchas horas de diversión Por supuesto, muchísimas gracias por pasarte de nuevo Y suscribirte, por supuesto Eh... Micaele Hola que asusta con los... con los lobos y la nieve Buah, no veas, tío Lo mal que lo pasé Esta semana dos horas de juego ¿O no? Sí Hoy dos horas de juego Eh... hoy tocan dos Eh... es lo que te comenté A ver... Hoy me ha dado la gana de hacer dos horas Pues... vamos a hacer dos horas Eso se puede repetir Sí, se puede repetir Lo que pasa es que... que... a ver Se me acaba el tiempo Pero si alguna semana me vienen ganas de hacer dos horas Pues las haré Como norma es hora y media Pero... mmm... como... yo que sé Si digo, hostia, pues venga Me apetece jugar más Pues voy a hacer dos horas Aunque a mí me suponga Pues un día entero de... o un día y medio de su vida Pero bueno, es lo que hay Por eso lo grabé un viernes Que por cierto, lo estoy grabando un poquillo más pronto O sea que si hay algún comentario Que habéis escrito después de las 7 de la tarde Hora española, por supuesto No... no lo habré visto Pero yo considero que entre dos horas de grabación Dos horas de editado Una hora y media de renderización Y... Tengo que empezarlo a subir ya Hoy... hoy viernes Hoy es... lo que veis es domingo Bueno, pues gente Muchísimas gracias por vuestro... vuestra participación Continuamos A ver dónde estamos Estamos en... en la zona forestal Exacto, y tenemos todo esto Y estábamos intentando ir... Eh... Au Estamos intentando ir para allá Quiero saber cómo vamos Porque es que no tengo ni puta idea, tío Sediento Vale, vamos a ver Cierto, cazamos nuestro primer lobo ya Solo tenemos de bebida agua, eh Agüita, eh Nunca mejor dicho Agüita ¿Sabéis qué? Vamos a comernos esto, tío Esto creo que da... Que da sed y hambre A ver... A ver si suben las dos Si veis Bueno, la sed no es que te la quite mucho Pero bueno, te la... Pues entonces me llevo todo esto, tío No nos dejamos nada, ¿no? Porque aquí ya no volveremos en principio Aquí no había nada, ¿no? No Vamos a... No, tío, no tires cosas Tía Vale Tengo cuatro balas Y en la... Vamos a cerrar Buah, qué bonito, tío Bueno, hay algún... Algún efecto gráfico que no mola mucho Pero bueno, esto es increíble Increíble A ver, esperad Voy a hacer captura, tío De esto Vale Joder, me equivoco de tecla, tío Vale Pues... Mi intención era continuar nuestro camino Pillar todo lo que podamos Pero ya que estamos Pues vamos a hacerlo bien Hay algún cadáver por aquí, ¿no? Porque estoy escuchando cuervos, tío Pero depende de donde esté Me parece que le van a dar por culo, ¿eh? No veo nada Vámonos Vámonos que tengo unas ganas, tío De seguir Me tiene intrigado, tío Este camino a ver dónde nos lleva, tío Vale ¿Esto qué era? Grande de abeto Abeto ¿Cuánto me pides? Una hora 250 calorías Sí El abeto es importante, tío Hostia Hostia, cinco horas Para que anochezca, ¿eh? Todo esto me lo llevo Estamos muy cansados Hostia, por aquí puede pasar Yeah Dios, me parece que le está apretando ya Empezando a apretarte Tengo curiosidad, tío ¿Qué cojones? Hostia Esto lo... Se me debió caer Vamos a ir con la antorcha, tío ¿Cuántas antorchas tenemos, por cierto? Que no lo sé Vale, tenemos... Sí, sí Tenemos... Tres Vamos a ver si podemos recoger líquenes también Para hacer las vendas Hay que acabar la expedición que empezamos, gente Aunque sé que me estoy muriendo Bueno, no Tampoco es tanto Lo que es el frío no me baja Porque voy abrigado hasta las cejas, tío Hostia, flipa, tío Hay un cruce aquí Como me lo parece Es un cruce Tengo miedo de que me venga un lobo, tío Vale, vamos a continuar por aquí A ver qué hay Una mina ¿Eso dónde me lleva, tío? Abandonar carretera costera Vale, pasamos de zona Mina de carbón Cinder Hills Uf, no lo sé yo, eh No lo veo muy claro, tío Porque... No quiero dejar... Oh, fue el de lámpara Rillas No quiero dejar la línea costera así a medias, tío Dios, no veo nada, tío Vale, vamos a hacer una cosa antes Vamos a coger esto Acciones y rellenar Genial Vale Usar Unos 88 Hostia, mira Un... Un... O carbón Bien De coña Claro, aquí encontraremos Mira, limpieza de rifle Ahora tenemos rifle Erillas Que tenemos por aquí Vamos con mucho peso Pencilio de pesca Barrita Carbón Bala Carbón Vamos a coger mucho, tío ¿Cuánto vamos de peso? 39 kilacos, tío Me parece que es liarme esto, tío Vamos a pillar otro de carbón Y otro y me piro, tío Sí, no Esto ya... Esto nos debe llevar a... Si no me he orientado mal Creo yo que esto Si no me he orientado mal Nos debe dar al Desolation Point También Esa debe ser una mina Que dará a Desolation Point, tío Por la... Por el mapa mental que tengo Vale Vamos a ponernos otra vez la antorcha Hostia ¿Saco de dormir lo llevo? No, no lo llevaba, tío Bueno, al menos ya sabemos que aquí Lo que vamos a hacer va a ser Eh... Bajar Por ese camino Antes de que nos dé la noche, tío Porque si no vamos a fliparla Tenemos que volver Pero ya, tío ¿Cuánto queda? Cuatro horas Tú puedes Qué bonito, tío Aló ¿Qué te pasa, cariño? Ya está Joder Por si tampoco estás tan mal Estás cansada Y tienes un poco de sed Espérate Venga Ponte las botas Anda Se acaba de meter medio litro La señora No te lo pierdas Hostia, mira Tenemos una choza ahí Un palo Un palo Siempre hago el mismo chiste ¿Qué más tenemos? Palo Ya no puedo correr Porque estoy ¿Qué cojones, tío? No Esto Bueno, no puedo correr, eh Es que llevo Llevo 40 kilazos, tío Lo quiero acabar de aprovechar, tío ¿Cuántos palos de madera? Porque yo estoy cogiendo Hostia, llevo 20, eh Creo que ya está No va a este Ya está Vamos a entrar aquí A ver qué tenemos Dios, qué mono tenía de este juego, macho Caravana Vale, zumo Guantes Bueno, ahora los cogeré para hacer tela Pero es que tela ¿Cuánta tengo de tela? Solo comida, tío ¿De tela cuánto tengo? Tengo 17, tío Me parece que no me vale ni la pena, tío Abre latas Genial Para la colección ¿Esto qué me da? No, me da tela, tío Esto Más tenemos por aquí Voy a guardar esto Que parece que ha retardado Y nos vamos a poner También se ve Hace falta Leña de cedro Hostia, no puedo coger más leña, tío No puedo, tío No porque tengo que volver, tío Y me faltan 4 horas Y no puedo correr apenas, tío Vámonos Átomos Bueno, está guay Molaría que hicieran Que... No que te dieran el mapa entero Pero que se fuera descubriendo A medida que vas Que vas explorando Hostia, flipa, chaval ¿Sabéis? Yo creo que estaría... Sería un puntazo, tío Porque es como si tú Te lo vas marcando ¿Entendéis? Te vas marcando Por donde pasas, tío Mirad que bonito Los colores, tío Vale, esta zona Creo que la recuerdo Y ahí parece Que tenemos un palmao, ¿eh? Y ahí tenemos Mogollón de casas, tío Vamos a ver si tiene algo Aquí el amigo Ah, no Que es un ciervo Guay, 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 guay Pues entonces Carne Unidades Y unidades ¿Cuánto vas a tardar? Una hora y media, ¿eh? Pasaremos la noche Aquí Hola, chaval Flipáis A ver, hija mía Hija mía Hostia Hostia Como no haya casas Para meterme aquí Lo tengo crudo, tío Logar del almacenado De madera Guay, qué bonito, tío Qué jod... Genial, tío De puta madre Y esta casa está tapiada Vale Vale, tenemos esto Hostia, qué susto, tío Tenemos esto Hostia, me había acojonado Perdido, tío Vamos a extinguir esto No, tío Esto no quería hacerlo Vale Buah Bueno, al menos estamos a refugio A buen recaudio Estamos bien Me locotones en almíbar Putada Te tendremos que pasar esta noche Comiendo cosas de estas, tío Que ahora el fuego Es imposible, tío Chatarra Chatarra no, tío Paso, tío No No Ya tienes Creo que tienes una Y llevo 44 44 kilos Y no sé cuánta comida encima Vamos a... Estoy hambriento y agotado Vamos a empezar a comer barritas Espera, destajo, tío Barritas Y lo que haremos A ver, macho Se acaba de comer 5 o 6 barritas Del golpe Lo que vamos a hacer Mientras pasamos Porque pasaremos la noche aquí Será Eh... Soltar Esto 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 No tenemos nada más Para curar No tenemos nada más para curar ¿No? Aquí Palo de madera Vale, esto también Vale Vale, lo tenemos todo aquí Pero como pasaremos Ya os digo La noche aquí Queda una hora Pues vamos a dormir 12 Espérate Espérate un segundo Antes de hacer nada Vamos a beber No tengo nada de bebida Como me quedan Vamos a beber esto A ver esto Vale Genial Y vamos a dormir 12 Gente Vamos a dormir 12 Horitas Y nos levantaremos pronto Pero bueno Iremos al refugio Vale Pues me parece a mí Que me lo voy a tener que pintar El refugio Bueno Hace mucho temporal Tío Hace mucho temporal No nos podemos salir Tío Para dentro Era para comprobar Pero bueno ¿Comprobar qué? Que ya se Ya se escucha Vamos a dormir Un par de horas A ver si se pasa Tío Vale ¿Sí? Aún le pega Aún le pega A ver Joder Joder Macho Venga va El truco del almendruco Que es dormir Media hora Dormir Para que se pase el temporal Lo que pasa es que tú gastas También calorías Y Vale Vale Vamos a coger Todo esto Creo que ahora ya Vale Vamos a coger Esto Hostia Casi que no tengo duración De esto Vamos a ver No lo veo viable Aún Tío Pero cuánto dura El temporal Aquí Estoy deshidratado Y no tengo nada Para beber Tío No tengo esta mierda Bueno Algo salgo Mira Me sube también Un poco el hambre Vamos a ver Tío Yo creo que Ya he parado O está parando De unos cojones Vale Ahora sí Joder Gracias a Dios Cuando sale la hora Arriba Es que ha parado Tío Bueno Cuando salen Las horas que quedan Para Mirad lo lenta Que voy Me había aparecido Un lobo Tío Bueno Si seguimos la carretera Llegaremos El problema De este escándalo Es que no escucho Si hay lobos Tío Bueno Dios El sonido Tío Escucháis Me gustaría salir Dicen Dicen Que por la noche Salen auroras boreales Según leí Por ahí No lo hemos visto Tío Me gustaría Un día Despertarme Por ejemplo A las 4 de la mañana O a las 3 Y salir a ver Porque yo no lo he visto Bueno Tampoco es que hayamos Salido mucho de noche Un ciervo Ahí Vale Iremos al campamento Gente Y luego nos iremos Para las islas del medio Que hay casas Y podremos Pescar Etcétera Etcétera Oh Que a gusto Tío Un coche Vale Parece que para Vamos a entrar aquí A ver que hay Oh Que tranquilidad Para mis oídos Tío Joder Barritas Tío Que tengo para parar Un tren Esto Nada Habrá gasoil Ahí habrá gasolina Aquí Oh No Sí Habrá gasolina Aquí dentro No No Aún no funciona Esto Tío Y esto Tampoco Tío Bueno Dejo el capó abierto Para saber Que ya hemos mirado Hostia Mirad que chulo Tío Bueno No Tenemos nada Por aquí especial Vale Nuestro próximo reto Cuando nos recuperemos Será ir de allí en medio Y luego pues Explorar más zona de allí Aquello de allá ¿Es un lobo? ¿O qué coño es? Tío Hay algo ahí En medio de la carretera Tío Si podemos Lo evitaremos Tío Y si nos podemos Ahorrar unas balas Están bien Porque tenemos Mucha carne de lobo Y piel Pero no sé Si podremos evitarlo Es que es que joder Este puto sitio Está infestado Tío Es que está lleno Tío Vamos a hacer una cosa Tío Me voy a poner la otra Tío No vaya a ser que Esa ya Acciones Reciclar Me da palo Vale Joder No vaya a ser Que se me termine Putada es que no puedo Correr Tío Doblo costero Gente Hemos llegado Bueno Yo no canto victoria Hasta no entrar en la casa Pero bueno Pero se puede decir Ya que Que si Tenía algo Al lado Tío Bueno Gente Hogar dulce Hogar Genial De puta madre Si señor Fuck yeah Bitch De puta madre Si Pam Pues Vamos a empezar A dejar cosas Porque Creo que aquí Esto lo tenía casi lleno Me quedan unos gramos Solo para poner Que puedo poner aquí Quiero aprovecharlo todo Tío 16 No Pues que entonces Bueno Vamos a poner Ah Puedo ponerlo todo Tío Vale vale Traspasar todo Escaramujos 32 Vale El diario Vale Ya no puedo más Tío Porque quedan 3 gramos Y 3 gramos No hay nada Que pese eso Vale Pues aquí Hemos terminado Luego Aquí Aquí aún quedan Unos 5 kilos No os penséis Vamos a Tenemos agua Pero bueno De momento Vamos a traspasar Cosas de aquí Los vendajes Ahora haremos Vamos a pasar esto Aquí Los mitones También Esto los tenemos Que reparar Pero bueno Vale Carnes Vamos a guardar Vamos a guardar Dos Vamos a guardar Esto 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 Sardinas Bueno De un momento Bueno Tanta carne No necesito Tío Vamos a Vamos a guardar Una de cada Tío Esto Vale Y de aquí Mira balas Balas de rifle Tío Tal vez las puedo equipar Ya Traspasar todo Vamos a poner el rifle Y Recargamos Y aún me queda Una de sobras Vale Bueno Esto no pasa nada Por una bala Guardamos rifle Vale De esto lo llevo todo Cerillas Vamos a soltar Esto Todo Vamos a soltar Esto Vamos a soltar Teníamos otro pedernal Pero no Este Esto lo llevo Y aquí teníamos Algo para lo del rifle También ¿No? Sí No Aquí Ah Teníamos uno aquí ¿Y aquí qué queda? Bueno Aquí tenemos que poner Vamos a poner cosas Vamos a ponerlo Aquí Aquí Bueno no Una me la quedo Tío Por supuesto Una me la quedo Hostia es que el fusil Son cuatro Con veinte Abre latas Dejaremos uno Y leñas La leña Pesa un cojón Vamos a Ah por cierto Ahora me he acordado Tío Mira tenemos esto aquí 83 83 70 Vamos a empezar a dejar cosas aquí Para que si no Tirar Y tirar Y tirar Vale Esto quieras o no Vamos a ponerlo por aquí ahora Esto Y Esto Vale Las pieles por aquí Esto por aquí Vale Vale Hostia El árbol de arce Tío El arce El arce El arce Esto también Siempre me olvido Tío Leñas Venga vamos a poner la leña aquí Vamos a poner Estas no necesito Cuatro ni de coña Vamos a pasar Vale Luego Carbón De momento Carbón Lo dejamos Todo Si hace falta ya vendremos De tela Vamos a pasar Pues Ocho Tacos de yesca Vamos a pasar Vamos a llevarnos dos Anda No Vamos a llevarnos esto Las plumas También lo dejamos aquí Ramas 22 Vamos a suelta 10 Esta pesa dos kilos Tío Vale Todo lo demás Creo que es necesario Y de esto Vamos a soltar Bueno no Una antorcha No Vamos a soltar Esto ¿Qué más? El anzuelo Y no os penséis Pero voy con 29 kilos Voy con 29 kilos Básicamente Por el hecho De tener el rifle Necesito hacer agua Vale Creo que el rifle Gente lo voy a dejar Bueno no Es que no sé qué hacer Tío Porque para ir A la casa Bueno Lo llevo Total Tampoco pasa nada Pedernal Al 86% 86% Me da el pedernal Claro normal Yesca esto 79% 74% Y 94% Vamos a encender Un fuego Que nos dure Vamos a hacer Un fuego Que nos dure Y Y cocinaremos Todas las carnes Vamos a poner La leña artificial Que nos da dos horas No me falles Ay Éxito Venga Dale caña Dos horas Vamos a añadir esto Esto Cuatro horas Vale Vamos a cocinar esto Anda Vamos a cocinar esto También Vale Vamos a derritir nieve Vamos a poner 5 litros Que es el máximo Wow Flipa Lo que reduce No claro Es normal Hervir Vamos a hervir 5 Flipa Vale Vamos a añadir Más Bueno Esto Añadir No Vale Eh ¿Dónde tenía la comida? Aquí Sí Vamos a equiparnos Todo esto Lo vamos a cocinar todo Si nos da tiempo Un poco de carne a la brasa No está mal Para cenar Me faltaría el pan Pero bueno A caballo regalado Macho Venga Que tú puedes Hostia Vale Hostia Quedao cocinado Hostia Más Más Justo No me podría haber ido Vamos a beber Aguante todo 5 litros Venga Vale Vamos a comer esto Que no teníamos calorías Tío Esto me da Hostia La de lobo No da tanto Vamos a por la De ciervo Tío Bueno Genial Vamos a Aquí Vamos a traspasar El agua No me cabrá Tío Vamos a pasar Aquí No ¿Sabéis qué vamos a hacer? De esta agua La vamos a traspasar Todo Y la vamos a tener En un solo sitio La vamos a tener Que si no será un río Tío Vamos a ponerla Aquí Por ejemplo Aquí nos caben 30 kilos Pues aquí vamos a poner Agua Todo Y ahora Nos traspasamos De esos 13 litros 1,50 Vale Aquí tenemos el agua Gente Recordarlo Vale Entonces El tema Elaboración Bueno Bueno Antes de nada Vamos a Coger La comida Vamos a soltar Todo esto Porque tampoco Nos hace falta Todo Con dos Me basta Las barritas Vamos a dejar Una Vale Genial ¿Cuánto llevamos De peso? 27 Vale Vamos a elaborar Me requiere Me requiere 3 de líquen Por cada venda En plan Botas 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 de piel De ciervo Pantalones De piel De ciervo Abrigo De piel De lobo Hostia Necesito 4 pieles De lobo ¿Y qué os parece salir? Bueno Ahora no Salir a cazar lobos Para obtener sus pieles No sé Necesito ese abrigo Tío Ese abrigo Uff No me acordaba ya Tío Vale Pues gente Toca Toca descansar Toca descansar O mejor dicho De momento El rifle Vamos a guardarlo Rifle Aquí 23 kilos Es que no hay color Vale Entonces Lo que haremos Como estamos Parcialmente así Así bien Vamos a Reparar Cosas ¿Qué está más jodido? Los pantalones Vale 91% Probabilidades Y me Y me Repara un 30 Vale Vale Pues vamos a reparar De nuevo Así los tendremos Al tope Vale Los tenemos Al 100 Esto Reparar Lo demás No creo que sea Tan importante De momento Podemos ir pasando Y ¿Qué más teníamos Por aquí? Acciones Afilar Vamos a afilar Esto Vale Al 80% Hostia Es que no te sube Mucho Hostia Tío Y esto Al 16 Necesito Un kit De costura A ver Si tenemos Suerte Gente Y mañana Me refiero Por la mañana En las casas Encontramos Algún kit Vale Creo que es momento A sobarla Porque de hambre Hambre Vamos a tener Que comer Esto Tío Vale Sed leve Y cansado Vamos a ver Lo que haremos Será dormir Gente Quedan 9 horas Pues vamos a dormir 10 10 horitas Bueno Ya lo tenemos Todo un poco Clasificado Bueno Muy bien Coño Eso lo dejaremos Aquí Me está haciendo Temporal Otra vez Me cago en su puta Madre Tío ¿Qué coño Pasa aquí? Macho No tienes Suerte ¿Eh? Macha Teníamos Nada Por aquí Barrita De caramelo ¿Qué más Teníamos? Hostia Mira Diario Diario Saco De dormir Que está Al 57 De este momento Lo dejamos Aquí Y el que Tengo Está ¿Dónde Estaba Tío? Al 94 Como mi intención Es Ir a las casas De delante Lo dejo aquí El rifle Si que me lo llevo Tío Es que anda Que no pesa Ni nada Tío ¿Cómo está El rifle? Por cierto No he mirado Su condición Hostia Está en 53 Agüita Vale Hostia Un 3% Tío Como mola Tío Vamos a limpiar De nuevo Hay que hacerlo Varias veces Esto Tío Es como afilar Vale Está al 62 Vale Hostia Como baja Tío Vamos a aprovechar Para seguir Seguir Limpiando Esto Tío Vale Vale Bueno Mira Cada vez Que subes De nivel Te sube Un 1% Bueno No está mal Bueno Pues gente Vamos a dormir Un poco más Que macho Aquí parece Que las mañanas Macho Cuando yo me despierto No, no Aún sigue Aún sigue Tío A ver Cómo está esto 99% Curado 99 99 84 Gente Sé que soy muy Tiquismiquis Vamos a hacer una cosa Pero esto aquí No me mola Aquí No sé si me he dejado Alguno Vamos a dejarlo En otro sitio Vamos a dejarlo Justo Aquí Vamos a dejar Sí Todas las malditas Tripas en un sitio Vale Ahora aquí Las pieles Aquí Esto Aquí Y ¿Qué más teníamos? Así Esto es arce Arce Y arce Pues tirar Tirar Y tirar Sí Me mola más Tío Lo tengo clasificado Y no lo tengo por ahí Que no se ve nada Tío Aquí no Me cuesta mucho Ver lo que hay Bueno pues Gente Vamos a dormir Un poco más Joder Macho No me gusta salir Con ese temporal Tío Es un suicidio No, no Y aún Aún le da Vale Vamos a ver Un lobo Tío ¿Qué coño haces tú Con este viento aquí? Tita sea Por cierto Agua llega Vale Seguramente Encontraremos refrescos Pues vamos a dormir Dos horas Vale Parece que ha parado Digo parece ¿Cómo vamos? Hambriento y sed leve Vamos a comernos esto Y esto dará sed A ver si no me equivoco Ah, no, no Hostia Qué guay Tío Pensaba que era al revés O sea Te quita sed Y hambre Guay, guay De puta madre Lobos Como os crucéis en mi camino Es que no me lo pienso Ya os lo digo Tío Necesito pieles Me disminuyendo No Tío No Tío No Tío ¡Gracias! No lo veo, tío Había un lobo ahí al fondo Pero... No, no lo veo, tío ¿Sabéis por qué? ¿Cuál es el problema de esto? Que si cazo un lobo aquí, como hay tantos Mientras coja la piel o coja Lo que sea, que sea que coja Me puede atacar otro, tío Lo que sí que podría hacer es una cosa ¿Cómo vamos de... Movidas de estas, tío? Vale, antorchas Vamos a probar Una cosa No sé si me saldrá bien Tranquilo ¡Me saldrá bien! ¡Me saldrá bien! ¡Me saldrá bien! Mierda Que mal Se me ha parado la puta antorcha Tío Quería Atraerlo Y pegarlo un tiro Pero aquí, quería atraerlo aquí Bueno, da igual, vamos Eh, esto te ha sorprendido, eh Hijo de puta Hostia Imaginaos si no llego a tener el rifle Me devoro a vivo, tío Oh Palanca Hostia, hasta los 28 Paso de cogerla, tío Esto, sí Cerillas, agua Ejejeje Oh, sopa de tomateco Lo que me gusta Anzuelo Vale Eh, esperate un segundo No sé si me ilumina bien esto Pero bueno No tenemos nada más por aquí ¿No? Vamos a ir aquí Ya veis que el frío no me baja, tío Nada Y eso que hace viento, eh Vamos a ver si encontramos líquenes también Dios Dios, qué escándalo el puto viento, tío Pero me parece que aquí no hay, tío Deliquenes Vamos a coger, anda Sí que hay Mira Aquí hay Tengo miedo de que una de estas Le ataque a un lobo, tío Aquí tenemos otro Mira, si lo llego a saber Cabaña del misántropo Mira, de aquí fue Desde esta perspectiva Creo que fue La que hicimos en el vídeo De fin de año Aquí en el canal En los canales El de Charlie De Multiverse Pero bueno La parte esa que sale En la escena de The Long Dark Es desde este sitio Que luego perdí Absolutamente todo el progreso Pero bueno Ya está Vale, esto Vamos a guardar esto Vamos a ver que si tenemos suerte Encontramos un Tenemos un kit de costura O algo No, paso, tío De pasarme cuatro horas aquí Para romper un puto sofá, tío Hostia, una puerta esto es Esto es una puerta Joder, qué puta Manía en tirar las cosas Hostia, es una puta puerta Y no puedo, tío Bueno, supongo que Ey, que tarde o temprano Que tarde o temprano harán algo Zapatillas Vale, para el cuero No Vamos a hacer lo de las zapatillas Ya Acciones Eso me da cuero curado Reciclar Vale Vamos a revisar A ver qué tenemos por aquí Oh Carne de conejo Genial Melocotones Melocotones en almíbar Que los vamos a calentar Esto Refresco Hostia, lo que más encuentro En este puto mapa Es el puto refresco de uva Así os lo digo, tío Eso es un abrelatas Tenemos otro por la colección Bueno, sí está bien Mira, leche condensada Genial Eso está bien ¿Aquí tenemos té? No, no tenemos nada Por si uno se desgasta mucho Pues vamos agrupándolos Nada, nada, nada Este ya está todo Faltan estos armarios de aquí Vale Vale, esto nos da chatarra El diario Este tenemos por aquí Aquí no tenemos nada Vamos a ir Ey La nevera Nada Congelador Carne de conejo crudo Cuidadito, eh Es crudo, eh No hay que comérselo así Vale Aquí tenemos un carbón Nada Vamos a ir arriba Un libro Oh, un libro Genial Un libro va fantástico Tío, para entender el juego Acelerante Tío Puta madre Eso me da 3 de reciclada Pues mira, no te digo que no Estoy un poco jodido de leña reciclada Oh Oh Cinco balas Cinco balas Tío De puta madre Hostia Muy bien, eh De puta madre, tío Hostia Qué ilusión, tío Qué ilusión Qué ilusión Vamos a pillar toda esta madera Y aquí habrá Un libro Las crackers Que las dejo Porque tengo Y ya voy con sobrepeso De nuestro paso de cogerlo Y ya voy con sobrepeso De nuevo Jersey de lana fino Eso sí que es importante Esto sí que me lo llevo, tío Luego lo dejaré en el campamento Es que no sé, tío Pesa mucho, tío Es que el peso es el que me tira para atrás Chaleco aislante El de fino Este está mejor Esto es interior Vale, esto es más Eso lo reciclaremos, tío Y aquí será en el momento En que me despertaré En medio de la noche Y miraré a ver Si hay auroras, tío Será chulísimo Si las hay, tío ¿Este aquí no hay ningún cajón? Ah, no Agua Vamos a ponerlo todo Agua Bueno, esto es para hacer telas Que de momento no me interesa Lo que vamos a hacer va a ser Dos horas para anochecer Vamos a dormir Eh... Ocho Vamos a dormir ocho Y nos despertaremos A medianoche O a la... O así Pues no veremos nada Porque está haciendo temporal Y estoy muerto de hambre, tío Vamos a comernos Esto que nos da Tranquila A ver, estos 700 Pues me daba menos antes Venga Adentro Esto Adentro Esto Para dentro Vale Vale Esto Me da Tres cincuenta Dos cincuenta Quinientos Vale Ahora falta beber Vamos a beber Vale Genial Pero ahora No podemos Eh... Salir Porque vuelve a ser temporal, tío Vamos a dormir Dos horas Vale Parece que ha mainado un poco Quiero ver Si se ve algo, tío Perdonadme mi cabezonería, tío A ver A ver Me da a mí que aún no Pensaba que había parado, tío A ver, tío A ver, tío Es que... Vale, es por aquí Claro, ahora ya habrá amanecido, tío Hostia Hostia, flipa lo que ¿Veis? Bueno, aquí no tenemos nada más ¿Cuánto llevamos de peso? 34 kilos Joder, pero... Eso lo deben haber cambiado No duraban tanto antes las ventiscas, tío A mí que no me jodan Aquí no habrá nada, ¿no? Aquí arriba Dos horas Hostia, me da ocho de reciclada Pero no lo veo viable yo Quiero ir a la otra casa, gente Así no puedo ir, tío Me cago en su madre Venga, va Pues lo único que te queda Es dormir de nuevo Que se pase Vale Gracias Es que ya os digo, tío Es que... Parece que se ha pasado casi toda la noche O sea, 12 horas así Ya lo sumaré luego Luego ya lo sumaré Claro, es que una cosa que no había pensado Uff No se ve nada, tío Vale Los pájaros van... Normalmente van para allá A la tierra firme Entonces creo que la casa está para allá Vamos a la aventura La gente Si no, no... No mola, tío Y a malas Hostia, no llevo saco de dormir Pero creo que no me hará falta Uf, 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 uf Hostia, aquí me he emocionado, eh Demasiado, tío Hay poca visibilidad Pero... Pero bueno Creo que hay que... A veces hay que arriesgarse un poco, tío Porque si no, no saldrías de una zona Ahí vemos otra caseta No nos desviemos No nos desviemos Creo que... A ver, la casa estaba allí Ya nos íbamos para allá ¿Lo veis? No, 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 no Tú tienes que ir Para allá Creo Por cierto Vamos a mirar qué hay aquí Ya que estamos Como se me rompa el hielo Voy a flipar, eh Aquí habrá algo Si no lo miramos No lo sabremos Pero me parece a mí que no Bueno, es que era de prever Pero bueno Al menos Yo qué sé No sé Como lo he visto aquí solo Digo, a ver si... Vale Ahí está, eh La otra isla Mola porque tienes que jugar mucho también Con el sentido de la orientación Y antes ya me he ido Directamente para la caseta de pesca, tío Como... Puramente instintivo, tío Puro instinto, tío Vamos a mirar Ya que estamos Hostia Estamos muy dentro del lago, eh Muy pa' dentro, tío Tengo miedo de que se rompa el hielo, tío Porque si recordáis Hay zonas de hielo que se rompen Más que nada Para que tú no te vayas Eh... O sea Que actúa como límite de mapa Pero bueno Si hayáis aquí No creo que... O sea Si tú Ahora Si quieras Entonces tal vez Eh... No lo cuentes Ah Qué chulo, tío Mmm No tengo el anzuelo, ¿no? Esto paso Que tengo un montón, tío Esto tampoco Esto sí No hay nada más Escondido por ahí No Vale, hay que seguir por ahí Estas zonas azules Yo pensaba que eran Las zonas más débiles Del hielo No sé por qué me dan a mí Pero no Se ve que es para marcar límites de mapa Simplemente Que yo sepa Hasta ahora No es que sean tan cabrones, tío Pero bueno Estaría guay que... Que digamos que las zonas más azules Fueran las más débiles Y tú aprenderlo Es decir Tú pensarte que es así Y que realmente es así Que tienes que seguir Ese caminillo blanco del medio Por ejemplo Para pasar una zona No sé Yo creo que estaría muy chulo, tío Y no puramente... Para evitar que el jugador Se vaya por ahí Pero bueno Poco a poco supongo Mira, más líquid Es genial Lo que sí que no encuentro Son vendas, tío Ni nada Tenemos... Palmaos por aquí Mira, más líquenes Muy bien Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Cuando lleguemos Mira, mira, mira Mira qué cantidad de líquenes, tío De lujo Vamos que parece que tenemos... Oh, conejos Liebres Bueno, eso Vale, parece que aquí tenemos algo, eh No, tío Paso de gastar una bala Con un conejo, tío Verdad Mira Plumas ¿Qué tienes tú? Nada Era de suponer Más líquenes No sé cuántos líquenes llevamos Pero llevamos, eh Pero bueno Es que por cada venda Necesitas cuatro, tío O tres No me acuerdo ahora Creo que tres, tres Si tuviera ahora una trampa Para liebres, tío Es que me iría de lujo, tío Es que no quiero... No quiero disparar a un conejo, tío Gastar una bala por esto, tío Además aquí hay un huevo, tío Tendría que... No sé Es un quiero y no quiero Bueno Ya hemos llegado Más escaramujos Que no uso Pero bueno, mejor Eso significa que... Que va bien la cosa Antes de entrar Vamos a revisar un poco por aquí fuera Ahora que hace buen día Mira, más escaramujos No sé cuántos llevo Vale, parece que aquí... Vale, de ahí subo De ahí vengo Me parece que ya no hay más líquenes ni historias Vale Pues venga, nos metemos aquí A ver qué encontramos Casa costera Vale Un libro Oh, tabletas purificadoras Cerillas No me iría mal, ya os digo Un kit de costura Vamos a beber, tío Me acordaba ya Vamos a gastar zumos, tío Que también nos quita un poco el hambre Vamos a gastar este 23 Que no nos da tanto A ver Este nos da Dos 50 Bueno, esto no creo que... Vale Bueno, para ir pasando Creo que ya está Vamos a... Joder Me cago en... No sé por qué me pasa Esto no me pasaba, tío Antes Vamos a ir así, tío Que si no Me voy a volver, tío, aquí Joder Aquí la gente Era culta, ¿eh? Oh Corre o no ¿Cuánto... ¿Cuánto pesaba este pescado, tío? Ah, no Vale 2,14 Había uno que pesaba Pesaba 5 O algo así No me acuerdo cuál era, tío Creo que la... No sé No me acuerdo Uno que pescamos en el Mystery Lake Creo que era Hostia La mantequilla tengo Pero vamos Para toda la vida Más acelerante Genial Té Bueno, si estamos montando ahí Una señora Una señora casa Que flipas, ¿eh? De provisiones El problema es que Hay un momento Tarde o temprano Se acaba, tío Más paquetas Té Venga, va Cógelo Cógelo Pero un kit de costura, tío Me iría a falta, tío No tengo, tío Más té, tío Paso de coger más té, tío La llamaban la casa del té Y ahora aquí seguro que habrá una taza de té No Lástima Lástima Ya hubiera sido La leche ¿Esto qué coño es, tío? Madre mía Esto era un antiguo negocio De té, tío Bueno Hecha condensada Con tu tías Ok Bueno, te tienes que conformar Con lo que encuentras, ¿eh? O sea, no No me toques el nabo Anda Dice Bueno Vale Joder, nena Una lámpara Hostia, hasta 59, ¿eh? Me la llevo, tío Lo que pasa es que voy muy cargado, de nuevo Pero bueno Estamos aquí al lado No Paso de coger botas ¿Qué más tenemos por aquí? Un gorro que tengo Tres o cuatro No sé cuántos tengo ¿Qué te costura, tío? De algodón No No Esto no, tío Chatarra Vamos a traspasar todo Antiséptico Aquí hay el botiquín A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Aquí dentro no hay nada Bueno Pues Ey Me he dejado algo aquí Aquí no sé qué hay Oh Fue el de lámpara Genial Abandonar casa Vale, pues ya está Hostia, pensaba que tenía dos pisos esta casa también Pensaba que tenía dos pisos Y no, no ¿Cuánto queda? Siete para el anochecer Bueno, ahí vamos bastante bien Vamos a parar ya esto Vamos a coger el rifle Y nos vamos Nos vamos Y tal vez No hemos tenido suerte No hemos tenido No hemos encontrado el kit Pero bueno Seguiremos Seguiremos Esto Que nos da tierra firme Estos son los conejos Tío Seguiremos por ese caminillo Qué chulo Ahora azules, tío Todo azules Es que, joder Vale Mira, tío Cómo ha regulado Pobrecito Si no hacen nada Me sabe mal matarlos, tío Así como los lobos Todo y que matar animales No está bien para nada O sea Bien Es que no es ni contemplable En mi No, no En mi cabeza Pero los lobos Es en defensa propia Por supuesto Y también Para sobrevivir A las inclemencias del frío Es decir Los lobos Se lo merecen un poco más Vamos a dejarlo así Y los osos también Un poco más que los lobos Pero ya está Los otros animales, tío Ni ciervos Ni conejos Ni cualquier animal Que esté vivo Merece que lo maten, tío Y por supuesto Que los lobos Y... Ningún animal Pero me refiero Aquí en el juego Es un juego, joder Sabes que Es eso Aquí en el juego Esto no ¿Esto qué es? Abedul ¿Qué estoy escuchando, tío? ¿Eso es un ciervo? Estoy escuchando un ruido muy raro, tío Vale, tenemos abedul también Tenemos un ciervo Pero en el momento Creo que vamos a pasar De matarlo No puedo correr Porque voy No quiero ni mirar el peso 44 kilos Mi intención era Seguir un poco Por la zona de ahí Pero vamos a dejar cosas En la base No, sin antes Pasad por aquí Mirad las nubes Como se mueven, tío Joder, qué bonito, tío Es que es que Joder, tío Vale Hemos llegado Me acuerdo de esa zona Creo que era como Una especie de puerto Zona como Unos muelles Exacto Uf, aquí no podré pasar Ah, sí Hay un palmao por aquí O un cadáver de algo ¿Dónde está? No me decís que está Hasta aquí No te, amigo No tendrás nada, ¿no? Por supuesto No sé por qué lo miro Hostia, pensé que era un oso, tío Ala Lo siento De verdad que lo siento Hostia, no Cinco no Vamos a dejar el Cuatro Piel Y tripas Vale Hostia, podría haber escogido esto Ah, no Pero me tarda más Vale Flipáis Que no puedo andar, tío Vale, gente Lo que haremos Será volver Será volver Porque mirad Como voy, tío Vamos a dejar A descargar Vamos a ver Ya que estamos aquí Vamos a meternos aquí Porque así no puedo ir, tío A explorar Por donde quiero ir Vamos a mirar aquí A ver si hay algo interesante Y si no, pues a la mierda, tío Taco de hiesca Tenemos por aquí Esto siempre Esto siempre Oh, sardinas Qué ironía, ¿no? Una lata de sardinas En un lugar de pesca, tío No sé Me ha hecho gracia, tío Vale, vámonos En un sitio donde se pesca Hay una lata de sardinas, tío No sé Mira Me ha hecho rada, tío Me ha hecho gracia Vale El sol se empieza a poner Vale Vale Me tengo que ubicar Porque no sé dónde bien Dónde es exactamente El campamento, tío Lo digo para ir atajando Porque si no Es aquello Hostia, es un palmao, tío Da igual Si no tendrá nada Ya lo miraremos de vuelta Si llegamos algún día Ay Hostia Hablando de Hostia Ahora soy yo El que empiezo a tener hambre Pues es pronto, tío Para mí Para mí Ahora mismo Son las 8 y 20 De la tarde, tío Vamos, cariño Está mirando a ver Si encontraba yo El puesto de observación Pero no lo veo Desde aquí, tío A ver Si no me había orientado mal Desde el puesto de observación Se veía estas cosas De madera Y tiene que estar Por ahí arriba, tío Guau, tío Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Al menos tenemos Más carne de lobo Y piel y tripas, tío Lo bueno que tiene este juego Es que Está bien que podáis Estableceros un campamento Recoger recursos y tal Pero el juego De todas formas Os obliga A moveros Os obliga Digamos Porque podrías pasar Muchos días Encerrados Y consumiendo Recursos Y demás Pero es un juego Que mola Por el hecho De que te obliga A salir Y cuando terminas En un sitio Porque lo has agotado Todo Tienes que moverte Yo creo que Ir en plan nómada No sé yo Me gusta Me gusta No, la verdad Es que cuando hagan El modo historia Gente, lo tendréis Por supuesto En el canal Creo que he entendido Que lo hacen En marzo sale En marzo sale El modo historia Por capítulos Si no tengo mal entendido Ahora se ha puesto De moda eso De los capítulos Que ya está bien Pero bueno Yo soy del formato clásico Pero bueno Será por capítulos Y Y bueno Por supuesto No hace falta decir Que lo tendréis aquí Lo que pasa Es que no será Formato Como esto Ni semanal Ni nada Lo grabaré entero Como los demás Lespreis Vamos Seguiremos con Si no nos matan En marzo Seguiremos Con 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 el modo sandbox Y paralelamente Pues El modo historia Será hijo de Pero ¿Qué cojones Tío? Buah Flipa Tío A ver Espérate Primeros auxilios Vamos a Tratar heridas Con esto De coña Joder Me cago en su puta madre Tío Tengo una mala suerte Con estos Y he disparado Y el pavo Seguido adelante Tío Tal vez porque Me he esperado demasiado Me he esperado demasiado A A disparar Tío Entonces ya era tarde Vamos Cariño Joder Más es que Estoy muerto De hambre Tío Tenemos otro lobo Ahí Sabéis que os digo Vamos a ir con esto Tío Paso Tío De Disparar Más Ya cuando Nos Cuando nos Movamos Y Encontremos Más balas Bueno no Más que esto Esto ¿Dónde demonios Estaba la Maldita Gasolinera Tío Hay otro lobo Ahí dando por saco Tío Vamos a ir por la carretera Es que llevo 50 kilos Creo Vamos Joder Es que ahora ya me pongo nervioso Tío Porque primero Me estoy muriendo de hambre Y sed Segundo Está lleno de lobos Tercero Se está Haciendo de noche Fijaos Tío La luz blanca Del sol Con las siluetas De las montañas El azul de ahí Y los naranjas De ahí Tío Que putas Lo voy a pasar Tal vez Tenga que comer Algo Tío Vamos a comernos La tequila Cacahuete Es que no tengo Calorías Tío Vamos a comer Esto también Nada Y no tengo Claro Es que iba Desgratado Además ¿Sabes? De todas formas No puedo correr Pero Bueno A ver si tenemos Suerte Ya llegamos Tío Bueno Bueno No puede fallar Un enfrentamiento con un lobo Yo si no me enfrento con un lobo O con algún tipo de animal No me quedo tranquilo Y podría haberlo seguido Por el resto de sangre Pero no puedo seguirlo así De esta manera, tío Es que sería imposible, tío Es precioso, tío Es precioso Mirad como se vuelve todo rosa ahora, tío Está muy cuidado, tío, este juego Soy muy pesado Pero me da igual No sé Sé que soy muy pesado Sanford es un puto plasta Me la pela Que lo sepa todo el mundo Bueno, va Parece que llegamos No sé si hoy o mañana ya Debería existir el viaje rápido Porque si no No, no Esto es mentira, tío Así es más real, por supuesto Ay, tengo unas ganas de llegar, gente Es que yo estoy con ella Me refiero Sabéis cuando estáis acabados Después de una excursión Si habéis hecho alguna excursión Así en plan de caminar Y tal Y estáis a punto de llegar A vuestro refugio A vuestra casa O al coche O donde sea Pues estoy igual, tío Mira, qué chulo, tío Estoy igual Deseando Deseando llegar Hay un oso ahí, eh Ah, no, es un lobo Bueno, anda Al menos hemos tenido un buen día Soy oso Empiezan a haber estrellas, tío Fijaos Qué chulo, tío Es que joder Es impresionante, tío Bueno Hemos explorado bastante cosa, eh De Coastal Highway Nos queda la parte del De... Hemos explorado La parte de donde vinimos De Desolation Point Tras, hijo de perra Nunca mejor he dicho Pues eso Eh Joder Lo dicho Hostia, pero qué pasa, tío 48 kilos Voy a tener que dejar Una de cosas Qué flipas Mira, estas ya están Mira, tío Salen blancas, tío En serio Uf Esto me parece que es un fallo, eh Esos blancos Que no he cargado bien La textura o algo, tío No puede ser que sea así De blanco, tío Esto Lo que os decía Al volver de Desolation Point Hicimos la parte, digamos Oeste del mapa Hemos ido a la parte norte Hemos ido a la parte sur Que es donde hay las islas Y hemos ido a la parte este No, perdón Este Si el sol se pone por ahí Es el oeste, por supuesto Pues al revés Hemos explorado este Bueno, eso Vale, vamos a dejar Esto estaba lleno Esto Por cierto A ver Aquí tenemos dos abrelatas Vamos a dejar Uno Primero A ver Medicación Ocho Hostia, ocho, eh Vamos a dejar Esto Tabletas Vamos a Las podría dejar todas Porque es que la verdad Vale Ahora crearemos líquenes y demás Vale, aquí Ropa Vamos a guardar Esto Y ya está Pensaba que había cogido Más cosas, tío Vale, comida Aquí es donde lo matan Porque aquí hay La virgen Vamos a dejar De momento Todo esto, tío Tanto zumo No Mierda Ah, no De té De momento Tengo once Vamos a traspasar Espérate Aquí tenía el té Sí Vamos a traspasar Diez Diez porque Ahora nos haremos uno Vamos a traspasar Esto también Vamos a traspasar Esto La carne Del lobo Aquí teníamos Carne Sí Ahora cocinaremos Esa carne Dejaré esto Vale ¿Qué más Tenemos por aquí? Anzuelo Un momento lo dejo Hostia, tenía anzuelo, tío Bueno Una lámpara Vamos a dejar Esta Nos llevamos la de peor estado Cerillas Tal vez estas cuatro Fuera Estas Doce también Estas doce también Tengo dos No, esto no Esto lo vamos a dejar Todo también De momento con esto Me va algo fuera Aquí También Madera Libros Dejamos dos Escaramujos Chaval Flipáis la que llevo Aquí de escaramujos Veinticuatro Vamos a dejarlo Todo Eh Diarios Cinco No hace falta Vamos a dejar Cuatro De aquí De cuero Claro Es que tengo cuero Allí y allí Vamos a dejarlo todo Vale Y ahora tiraremos Piel del lobo Piel del lobo Vamos a tirarla Y tripas Las tripas Las vamos a tirar Vale, líquenes Bueno, madera Tengo doce reciclada Que tal vez Traspase seis 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 Hostia No me baja el peso Tío ¿Qué es lo que me pesa más? Eso es lo que pesa más Son dos kilos No, yo creo que lo que me pesa más aquí Aparte el rifle Es que llevo un El pescado, tío Vamos a hacer una cosa Vamos a encender fuego Tío Además Estoy agotado Vamos a Dejese El libro Y haremos toda la carne Y nos la iremos comiendo Y bajaremos Porque la carne Pesa Llevamos no sé cuánto Venga Que esto tendría que ser ya así Bien Vamos a añadir Esto 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 Palos de madera Vale Y ahora Carne de conejo Vamos a cocinarlo Ah, y llevamos agua Sopa de tomate Bueno Bueno, de momento Vamos A cocinar Todo lo demás Tío Porque La sopa de tomate fría Se puede tomar Perfectamente Y no contraes ninguna enfermedad Ni nada especial Sé que estás cansada Amiga Pero ya estás Casi Te vas a poner Como el Kiko Como la Kika Vale Y un té de hierbas Que te vas a cocinar También Para descansar Mejor Vale Vale Vamos a Bebernos Esto Que nos irá De coña Luego Vale Vamos a empezar A comer esto En los 450 Vamos a comernos El conejo Que mal suena esto Y Tal vez El pescado Vale Ahora beberemos Un poco de agua Vale Vale, perfecto Y lo que haremos Será Dios, no veo nada Tío Espérate un segundo Teníamos fuel Para rellenar La lámpara ¿No? Ah, no ¿No? Muy raro Pensaba que sí Tío Vale Vamos a poner agua Aquí ¿Era? Sí Vamos en lugar de tres Vamos a poner Ahí vamos A quedarnos con Con esto Mirad donde había Un kit de costura Tío Mirad donde había Un kit de costura Tío Y yo buscándolo Por todo El puto mundo Tío Vale Bueno, anda Genial Vamos a soltar Este Bueno, tal vez Es que no pesa Tanto esto Tío Llevo algo repetido De momento Esto No cabe Vamos a soltar Esta de 23 Terillas Tío Vamos a pasar todo Es que esto Es que esto Es indispensable Tío Y la madera Oh Tengo que soltar esto Tío Vale Antes de que se me olvide Vamos a hacer Esto 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 Vale Otra Vale Ya está Me he quedado Una venda Por hacer Pero es genial Eso de la barba De viejo Tío Uff Ya os digo Tío Ahora no veo Un cojón Vale ¿Cómo vamos? Estamos agotados Vamos a dormirla Ya va siendo hora A ver un segundo Quiero mirar una cosa Tío ¿Dónde cojones estoy Tío? Aquí No sé cuánto queda Para el anochecer Ocho horas Vamos a mirar A ver si hay algo Si se ve algo No me parece que no Vamos a dormir Un poquito más Gente Son Generaciones mías Tío Lo sé No sé De dónde Demonios estoy Vamos a dormir Un poquillo más Vamos a dormir Cuatro Vale Vale Vamos a ir A ver Dios me encantaría salir Tío Mirad la luna Tío Atrás Lástima tío Es que joder Me da mucha rabia Tío Me da mucha rabia Porque me gustaría verlo Tío Bien Y disfrutarlo Pero esto aquí No es sitio Tío Para salir de noche Porque está lleno de lobos Eso tal vez Cuando vayamos a algún tipo de choza Que está No sé Perdida de la mano de Dios Entonces tal vez sí Pero aquí en esta zona Mal asunto tío A ver ¿Dónde cojones? Es que si Si puedo evitar usar Balas tío Hay balas Sí Balas Al encender La luz ¿No? Vamos a dormir Cuatro ¿Cuánto queda? Quedan tres horas Vamos a dormir Pues cuatro Seis Venga va Que te lo has ganado Joder Te lo has ganado Claro que sí Vale Y me levanto Con las cerillas Aquí Parezco retrasado Muy bien Para variar No podía faltar El temporal Matutino Que siempre hace aquí A ver Vamos a arreglar Cosas tío Recordar Por cierto Tengo que beber agua Vale Vamos a reparar También el gorro Vale ¿Qué más? Cien Cien Noventa y cinco Bueno Noventa y tres Ochenta y cuatro Eso es importante tío Vale Y mitones Reparar Reparar Vamos a comer esto Que quieras o no También nos quita Un poco el hambre Vale Vamos a comernos esto Hostia Llevo un montón De carne encima tío Vamos a beber esto Vamos a beber esto Y anda Vale De coña Reina Te quejarás ¿Eh? Joder ¿Qué iba a hacer? Ya no lo sé ¿Qué iba a hacer? Pues sinceramente No me acuerdo tío Iba con la intención De ir a algún sitio Lapsus No lo sé No tengo ni idea Ah vale Vamos a ir a la No Ahora no Tenía intención De ir a la parte derecha A la parte oeste Que es por donde Se pone el sol Pero me parece a mí Vamos a tener que dormir Tres horas más No sé si pasa tío El puto temporal Del demonio No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Vale Ahora parece que sí Por cierto Antorchas eh La próxima vez que hagamos fuego Sacaremos antorchas Vamos a ir por la parte derecha Ahora que ya estamos un poco más recuperados Y si no recuerdo mal Había algunas casas por ahí Y cuando lleguemos ahí Eh Dejaremos el episodio Que ya llevamos Una hora y cuarenta y siete La verdad Estoy de celebración Gente hoy Terminan los exámenes Quería compartir con todos vosotros Ese momento de gloria Disfrutar al máximo De ese The Long Dark De dos horas Ya os digo Será Cuando me venga A mí la gana No voy a hacerlo Ni por pauta Días Domingos y domingo No, no, no Va a ser cuando a mí Realmente me dé la gana De hacerlo Porque piense Venga va Tengo tiempo Tengo ganas Y lo voy a hacer Porque si no Si lo hago Como norma tío Ya es obligarme ¿Entendéis? Y no Entonces no mola tío Tiene que salir Creo que tiene que salir espontáneo Como norma Pues hora y media Sí Está bien Menos para mi tiempo Si tuviera más tiempo Y conexión Y demás Y toda la historia Que siempre os cuento Que os la sabéis de memoria Pues Yo no sabía siempre De 2, 3, 4, 5, 6 Hombre Tampoco hace falta pasarse Pero Ahora sí Cuando tenga Yo lo que os voy a decir Es una cosa Cuando tenga fibra Voy a hacerme Coño Cuando yo tenga fibra Que en principio Este año tendré Tengo pensado Hacer un directo De 6 horas Y cuando llegue No sé si dije A los 1000 Suscriptores Tengo pensado Hacer uno de 12 Pero esto teniendo fibra Obviamente Si llego a los 1000 Que lo dudo Antes de que tenga fibra No podré hacer el directo Por supuesto Pero Cuando tenga fibra Se vendrán directos Y cuando llegue a los 1000 O sea Cuando tenga fibra Tengo pensado No sé Esto es una cosa Que me vino a la cabeza 6 horas De No sé No sé si haré un juego Hombre un juego 6 horas Puedes acabar loco Perdido Tal vez haría 2 juegos O no sé Pero esto es Digamos Vender la piel Del oso Antes de cazarlo Me refiero Lo que tengo pensado Cuando tengas Hacer 6 horas Para celebrar Que tengo fibra óptica Y que puedo permitir Que la veáis En una calidad Óptima Y luego Para los 1000 Suscriptores Pues hacer Un stream de 12 Eso Eso tendría que ya Que ser En semana santa Hay en semana santa En momentos que yo Realmente Me lo pueda permitir Porque eso implica Empezar a las 12 de la noche O empezar a las 12 de mediodía Y acabar a las 12 de la noche No sé que es mejor No sé Son cosas que Que voy a ir pensando Poco a poco Y Primero hace falta Lo primero Que es tener fibra óptica Si no hay fibra óptica No hay ni directos Ni hay streamings Ni hay 12 horas Ni 6 Ni 24 Es que yo conozco a uno Que hizo un directo 24 horas Miras el directo Al principio Le ves la cara Y me sé Cuando lleva ya Casi las 24 Es que la cara Es que está totalmente Demacrada Con una mala cara Bueno tú verás 24 horas sin dormir Tío Es que ya Es para flipar Tío Aquí no teníamos nada Hay un palmao ahí Pero no hay cuervos Tío Es que me he acordado Que había algo aquí Pero no hay cuervos O sea que Cuidadito Que hay sitios Que cuervos no te marcan Tío ¿Para qué? Si tampoco tienes nada Amigo ¿Cuánto queda? ¿Cinco para anochecer ya? Guau Flipa Tío Es que he visto el sol Ahí y digo Joder Y sí Y sí El oso El Winnie the Pooh Me da miedo Tío Me da miedo Encentrarme al Winnie the Pooh La verdad Oh Mira un kit de costura Tío Nada Vamos a cogerlo Es importante Botas de trabajo Botas de trabajo Botas de trabajo Hombre Están Nos las llevamos Y cuando lleguemos a la casa Lo que haremos será repararlas Y tal vez Porque la información Que nos da ahora Es con un 56% De estado Y las mías Las tengo un 79% O algo así Entonces claro Por supuesto Las que tengo Son mejores Pero no sé si realmente Son mejores Eso es Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vale Estamos en la zona Del muelle ese Y nos quedaremos aquí Gente Ahí está el lobo Que No sé si Nada No sé si me deje Algo de carne Hostia Es un gustazo Cuando puedes correr Tío ¿Qué coño estoy Escuchando? Vale Vamos a coger La carne Que le queda Vale Y vamos a entrar En esas casitas Es un ciervo Es un ciervo ¿Veis? Joder chaval Fijaos por donde está subiendo El amigo ¿Eh? Joder macho Este le ha prestado Nada Campamento pesquero Genial Otra Localización Vale Tenemos aquí Cortinas Aquí Eso sí Esto es importante Me da una Tengala Coña Coña No Bueno tal vez Ey ¿Qué tenemos por aquí? Ternera ¿Esto qué? Hostia Una hora y media Tío No te lo pierdas Esto tres Vamos a romper Que esto Sí Esto siempre va bien Una Dos Tres Vamos a dar cabaña A ver qué tenemos por aquí No Jerseí de lana Grueso Agüita Que este es de lana Y es grueso además Nos lo llevamos De algodón Venga va Total No me gustan Porque son más frizz Que la lana Pero Para dejarlos En el campamento Por si Pasa mil historias Oh Ojo Gente Me parece que Lo iremos Dejarlo Primero auxilios ¿Qué tenemos aquí? Tabletas Antiséptico Que no necesito Ahora ya Bueno sí que lo necesito Siempre es necesario Mira Esto Acelerante Contenedor No Esto no ¿Cómo vamos? Bueno Poco a poco Vale Vale Esto Casi dos horas Romper un puto sillón Tío Vale Aquí ya está Vamos a acabar de mirar Todas las casas Vamos a ir aquí Se nos hace de noche Nada Oh Mochilo Caja De momento no ¿Por cuántas llevo De reciclada? Ocho No tío Ya tengo una Y no quiero volver a Caminar Como una Puta tortuga Tío ¿Qué tenemos aquí? Caja de cerillas Que estas no me molan Tío Las dejamos Estantería de madera Por curiosidad ¿Cuánto me da? Dos Vamos a mirar La última gente Y lo dejaremos aquí Ya va siendo hora Una mesa de trabajo ¿Eh? Aquí Dios Los sonidos Tío Vamos a guardar esto Anda Una cama Genial Comida para perros Melocotona Amoeba Refresge de uva Diario Vamos a romper esto Vale Cerrado con llave Y taquilla A ver que tenemos ¿Qué tenemos por aquí? Nada Botella de agua De un litro ¿Eh? Oh Ración militar La verdad es que lo echaba de menos Otra verdad Otra verdad es que lo que nos va a hacer Pues gente Eh ¿Qué os parece? ¿Cómo vamos de peso? Vamos a dejarlo así tío Porque Vamos a cuidarnos un poco Nos comeremos esto Venga Venga Ponte las botas Y ahora la leche condensada también ¿Eh? Vale Tenemos otra de lobo ahí Dos de lobo crudas Una que casi que no es nada Pero bueno Algo es algo Vale Un poco de sed aún Lo que haremos era beber El zumo De coña Vale Y gente Vamos a dormir Dos horas para anochecer Vamos a dormir doce Nos levantaremos hechos una porquería Pero bueno Ya lo dejaremos para el siguiente La verdad es que ha sido toda una Una experiencia Esas dos horas aquí con vosotros La verdad es que Es que se agradece Se agradece mucho el El hecho de que Os guste la serie De que Yo realmente he ganado mucha gente Gracias a The Lung Dark Y la verdad Es que Hombre Es un juego que merece Que sea reconocido No es un juego que sea Ahora ya empieza a ser Bastante conocido Pero cuando Yo lo descubrí por primera vez No era conocido para nada Y la verdad Se merece eso y más Se merece vuestro apoyo Nuestro apoyo total Porque es un Es un estudio Que hace muy Parece que tiene muy buenas intenciones Hace un trabajo excelente Siempre van poniendo Yo lo sigo en Twitter Y siempre van poniendo cosas Siempre que yo los nombro Me retuitean Y así también Gano Pues No gente Pero gano No sé Es como una comunidad Es muy cercano Eso lo quería decir El estudio Yo creo que se merece Toda nuestra ayuda Y por supuesto Que mejor que Que Subir Esas aventuras Aquí en el canal Que personalmente a mi Es indie Pero Como todo indie Está cargado de sentimientos Está cargado de sensaciones Está cargado de De cosas que los AAA Tal vez Si que también lo tengan Pero no está tan remarcado Y yo Gente La verdad Dos horas aquí me han pasado volando La verdad No sé Tal vez vosotros Os habrá parecido un poco pesado Pero es un juego así Tienes que ir tranquilamente Y yo Con este tipo de juegos Me lo paso genial Y eso significa que eso Pues que Las dos horas Que estas Que se me han parecido Me han parecido súper rápido Pero bueno Muchísimas gracias Por estar al otro lado De la pantalla No os doy más la chapa Que ya tenéis bastante De Sanford por hoy Siempre estáis a tiempo De pararlo y seguir Cuando queráis Suerte que es un vídeo Y no es un directo Bueno en directo También tenéis la opción De entrar y salir Cuando queráis Pero bueno Ya llevamos 14 días Con Feli La verdad Medio mes Medio mes aquí en Canadá Desde la última muerte Yo lo que digo es que Cuando intentaremos sobrevivir Lo máximo que podamos Con Feli Y cuando muramos Sea las circunstancias Que sean Dejarlo Dejarlo Porque también Tengo un problema Tengo que formatear El ordenador Tengo que mirar A ver si Si hay alguna manera De preservar Las partidas Las partidas Porque si no Claro Tendré que mirarlo Porque es urgente Es urgente Porque se me está acabando El espacio Y necesito formatear Pero claro Si formateo Pierdo esto Entonces miraré La manera de hacerlo Si hay algún problema Pues ya os haré un blog Espero que no Espero ya informar Del tema Y por supuesto Pues nada gente Espero que hayáis pasado Un reto entretenido Muchísimas gracias A los nuevos que habéis venido A los ocasionales Que os habéis pasado A ver Cualquier episodio De la serie O de las series De mi canal Y los de siempre Por supuesto Muchísimas gracias Por el apoyo Y que sois unos puntales Todos De aquí en el canal Por supuesto Así que sin más gente Que tengáis un buen inicio de semana Mucha suerte con los trabajos Exámenes Etcétera Nos vamos viendo Esta semana Con una nueva aventura Bastante Bueno que ya seguramente La habréis visto No os lo digo Pero empezará el Esperad Hoy estamos Creo que O el martes O el miércoles Uno de los dos días Ahora no me hagáis No El martes El martes Creo que es El martes Las 7 Nueva aventura Aquí en el canal Y el viernes Ahí El domingo Otro episodio Esta vez No sé si haremos De dos horas O hora y media En principio Hora y media Muchísimas gracias Por vuestro apoyo A la serie Al canal Por supuesto A todos Y a todas vosotros Por vuestro tiempo Cuidaos Y como siempre Os digo Darle a like Si creéis que el vídeo Lo merece Y lo compartís Con quien queráis Muchísimas gracias A todos Y nos vemos En Canadá Un saludo Y cuidaos No sé si creéis que el vídeo